Le damos la bienvenida. En consecuencia, pues ambos son responsables políticos de este tema. Lo que nosotros tenemos que hacer como oposición es señalar lo que nosotros creemos que es la realidad, tratando de argumentarlo con potencia y hacer saber al Ecuador que las políticas públicas actuales ni garantizan la creación de empleo, ni garantizan que no hay impunidad, ni garantizan que se mantenga segura bajo buen recaudo, digámoslo así, a las personas que, siendo identificadas, siendo sospechosas, sabiendo la ministra Romo, que venían más acusaciones por parte de la fiscalía, pues que habían delaciones, aún así nosotros tomamos las precauciones necesarias para que este señor no se fude del Ecuador, no se desprenda de su dispositivo, y eso tienen que coordinar los dos ministros. Solo uno ha tenido la decencia de renunciar hasta ahora, no se sabe si se ha aceptado la renuncia o no. Pero digamos que en la estructura del gobierno, en la estructura metálica a base del gobierno, hemos identificado al menos estos dos lugares oxidados. Si el gobierno no los quiere remover nosotros identificándolos, pues, simplemente lo que está haciendo es mantener en bebé una estructura que ya de por sí representa muy poco para la dignidad del Ecuador. Asambleísta Gómez, muy buenos días. Le pudimos escuchar el día de ayer a la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, con unas declaraciones bastante delicadas, pero sobre todo preocupantes. Ella afirmaba que Fernando Alvarado Espinel nunca hubiese podido fugarse del país si no hubiese existido complicidad por parte de algunos funcionarios al interior de los ministerios responsables. En este caso, el Ministerio de Justicia, quizás el Ministerio del Interior, a los que usted ha hecho referencia. Se conoció también por palabras y declaraciones del propio Paul Granda de que se habrían dado más de 240 alertas de el funcionamiento de este grillete que usaba Fernando Alvarado, de que se había retirado, de que se había probablemente no estaba emitiendo las alertas necesarias. Es decir, habían ya 240 alertas que habían advertido de la situación que estaba suscitándose con este grillete de Fernando Alvarado. Exacto. A ver, la presidenta sí que hay complicidad de alguien, pues entiendo yo que eso tiene que determinarlo la fiscalía. Nosotros determinamos las responsabilidades políticas. Y la responsabilidad política la determinamos a quienes son sujetos a responsabilidad política. Los que son sujetos a responsabilidad política son los ministros. Y el ministro Romo fue evidentemente responsable, ya lo dijo. En una entrevista el día lunes, la responsabilidad compartida en la parte que le tocaba a ella, y esto realmente solamente habla de la penosa situación en términos del gabinete ministerial y que a los ministros no les importa arrastrar consigo a un gobierno y a un presidente de la república que ya de sí mismo, por sus propias fallas, tiene una credibilidad cada vez menor en la mayoría de los ecuatorianos. No se le cree porque no pudo generar 250.000 empleos al año. No se le cree porque en lugar de ser austeros han gastado más. No se le cree porque en lugar de controlar la deuda, pues mandan a sus aliados una ley para eliminar la restricción legal de que la asamblea tenga que aprobarla y poderse endeudar aún más. En consecuencia, pues, el presidente Moreno sigue ahogándose en sus propios errores. El presidente Moreno, lamentablemente, al mantener a estos dos ministros, lo que hace es demostrar la debilidad de un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea de para dónde va y solamente pretende tratar de que el barco no se hunda mientras termina los dos años y medio que le quedan. Usted, asambleista Gómez, ha señalado en su primera intervención que hay un ministro que ha tenido la decencia de renunciar. Tenemos nuestras dudas sobre el utilizar este calificativo sobre la renuncia, pues a todas luces es tardía. Lo hace solamente tras una enorme presión que se ha generado en el país por encontrar culpables y responsables el ministro Granda. Además, ha hecho, aparentemente, esto según la edición electrónica del Comercio, una renuncia con Piola, pues del Comercio afirma que el presidente no lo ha aceptado. Esto siembra aún más el desconcierto en los ecuatorianos y aquellos que pensamos, me incluyo allí, de que en el país, en muchos aspectos, en la política ecuatoriana, se está viviendo un verdadero zainete, nos embarga de preocupación. Y es así. Y lo que nosotros tratamos de recoger, nosotros me refiero a la oposición, que tratamos de hacerlo de manera argumentada, que tratamos de decir el porqué de las cosas, que tratamos de proponer alternativas al tema, pues lo que tenemos que hacer es responsablemente, nuestra tarea es responsablemente decir las cosas que nosotros leemos de recoger el sentimiento de los ciudadanos por el bien del Estado también. O sea, es decir, yo no creo que ningún ciudadano sensato le desee un mal, ni a este gobierno, ni a ninguno. Sin embargo, lamentablemente, los errores del gobierno, los errores de este gobierno, en el que nosotros somos oposición, pues tenemos que señalarlos y decir lo que está sucediendo. Esto, nosotros ayer lo decíamos, es una burla. Los ministros se burlan del presidente, Fernando Alvarado se burló de los ministros, los ministros arrastran en su desgracia al presidente de la República, el presidente de la República no toma las acciones que tiene que tomar, María Paula Romo y Paúl Granda, pues por lo menos el uno algo hizo en sentido de tratar de hacerle ver al Ecuador, digamos que esa puesta de la renuncia es al menos una disculpa al Ecuador. El Ecuador lo puede disculpar porque sigue siendo responsable y debería irse a su casa. Pero por lo menos yo cuando digo el tema de la decencia, digo que reconocerlo sigue siendo una buena señal que no la podemos despreciar, pero que no es suficiente bajo ningún concepto. El gobierno tiene problemas graves, los problemas graves los terminan viviendo los ecuatorianos, el presidente de la República cobra como vicepresidente y como presidente, y a fin de cuentas el Ecuador no cambia su realidad y nosotros seguimos aquí luchando por la mayoría. Asambleístas son nueve personas entre funcionarios y ex autoridades que comparecerán ante el Pleno de la Asamblea Nacional o harán este día jueves. Nos preguntamos cuáles podrían ser las consecuencias de aquello, qué resoluciones tomará la Asamblea Nacional dependiendo de los resultados y las conclusiones a las que se llegue a partir de estas declaraciones. ¿Podrían desembocar en juicios políticos, por ejemplo? Sin duda que podrían desembocar en un juicio político, las comparecencias son relevantes para evaluar también eso. Yo creo que el Ecuador va a ver con mucha atención estas comparecencias y nosotros sabremos a partir de eso señalar también las responsabilidades. Yo creo que queda verlas, pero más allá de eso, a confesión de parte, relevo de prueba, ya los dos ministros han aceptado sus responsabilidades, solo uno ha tenido la decencia de expresar su renuncia y lo que tienen que hacer es o hundirse con el presidente o separarse del cargo. Simplemente si se mantienen ahí lo que va a evidenciar es la debilidad de la estructura política y administrativa del Ecuador. Hay que considerar, ingeniero Gómez, lo grave de los sucesos expresados por Granda en su comparecencia ayer ante los medios de comunicación, quien abiertamente reconoce, nos han mentido, nos han engañado. Se está mintiendo y engañando a los ministros, al presidente de la República, se está mintiendo y engañando al pueblo ecuatoriano y esto es inaceptable. Convierte al país en un país de caricatura. Pero se tiene que mirar adelante, ingeniero Gómez, hay otras advertencias que se han vertido ya sobre lo que está sucediendo en política ecuatoriana y lo hizo uno de los prestigiosos políticos ecuatorianos que se encuentran en funciones, en altas funciones. Hablo de Gustavo Vega Delgado, más académico que político pero que se encuentra dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Advirtió hace muy pocos días de que Rafael Correa estaría en el proceso de comprar un partido político. Habría comprado, dijo ya Gustavo Vega, para poder participar en las próximas elecciones y los tuits enviados por el expresidente desde Bérgica sí lo confirman. ¿Cuál sería este partido político? ¿Qué es lo que se está cosiendo para las próximas elecciones seccionales? Bueno, he visto algo de lo que él ha dicho en términos de la participación. Las otras declaraciones las conozco por lo que usted me cuenta. Lo que el presidente Correa, el expresidente Correa ha dicho en términos de lo que participarían, lo cual sí me dejó una inquietud en términos de cómo. Yo creo que, bueno, pues si hay personas afines a Rafael Correa que van a participar en las próximas elecciones y no son sospechosos de nada y no son súper profundos de la justicia como él, pues creo que no han perdido esos derechos. Moralmente, por lo menos, ¿no? En realidad es que legalmente podrían habernos perdido. Tiene la participación política hasta para que se hundan en las urnas. Nosotros tenemos nuestras propuestas, nosotros tenemos nuestra forma de que queremos administrar en Ecuador y lo decimos así con frontalidad y transparencia, ¿no? Yo creo que la falta de decencia del expresidente en términos de, a pesar de todo lo que se sabe, de sus funcionarios públicos, huidos, de toda esta realidad que conocemos, pues, si ellos creen que tienen una, la cara para venir y presentarse al Ecuador y irnos a elecciones cuando no se presentan a la justicia, pues yo creo que el Ecuador deberá sancionarlos en las votaciones también, así como la justicia deberá investigar y probar todo lo que el Ecuador conoce para que también paguen sus culpas en la cárcel. Con respecto a la rueda de prensa del ministro Granda, pues ahí está, ¿no? A ellos, a ese ministro le mintió Rafael Correa, ahora le miente su subalterno, pues si le miente el presidente que fueron engañados, pero es el ministro engañado, son los ministros engañados, ¿no? Y ahora salió solito para limitar solito y no hundirla a la ministra Romo también, que quiere ser protegida por parte del gobierno. Yo creo que los errores del gobierno los va a terminar pagando el mismo gobierno y lamentablemente van a decantar en salpicaduras para los ciudadanos. Asambleísta Gómez, los funcionarios a los que hacemos referencia, me parece que con excepción de María Paula Romo, fueron funcionarios del régimen anterior, no podemos desconocer tampoco y más bien recordar que el secretario de comunicación Andrés Michelena también fue funcionario de la Secretaría de Comunicación del régimen anterior, cuyo titular en su momento fue Fernando Alvarado Espinel. Claro, y eso es lo más, lo más, yo no sé si paradójico o cómico o triste, ellos hablan, porque hay un tuit del otro día de Michelena que dice el país que nos dejaron, ellos administraron el país también durante los últimos diez años, Paul Granda, María Paula Romo fue en el gobierno de Rafael Correa lo que hoy es el gobierno de Lenín Moreno, al principio del gobierno una simpatizante y defensora acérrima del socialismo del siglo XXI como el día de hoy lo es con el presidente Moreno, no es buscar estos espacios de izquierda que a fin de cuentas más o menos y con más o menos con mayor o menor intensidad terminan teniendo el mismo pésimo resultado para la sociedad, ¿no? Ellos se reparten los cargos de los ministerios, ellos decían que aferran al cargo no les importa el Ecuador y termina pasando lo que estamos viviendo. ¿Podrá la Asamblea tendrá la capacidad de Ingeniero Gómez para determinar quiénes fueron los cómplices de Fernando Alvarado y por otra parte ¿qué se conoce con respecto al país que le ha dado asilo a Fernando Alvarado? Y ese es el tema, ¿no? El primero, yo creo que la Asamblea pues lo que puede hacer es exhortar a las autoridades que inicie dentro de su competencia las investigaciones pertinentes o que las profundicen porque entendemos que ya las iniciaron. En términos de la convicidad nosotros pues tendremos que resolver el inicio de un juicio político en contra de ambos ministros inclusive aunque hayan renunciado porque esa sanción política podría quedar. Pero obviamente si renuncian pues aceptan ya es aceptar la responsabilidad política sin tener que pasar ellos ni hacer pasar al presidente y al gobierno por el proceso que no tenemos ningún inconveniente en iniciar. Y luego pues ahí está, ¿no? Cuando yo escuchaba la ministra Romo pues hablar para decir me estaba hablando de guacho, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un mes que ya yo tenía cercado que eran 4.000 efectivos que era una operación conjunta pero no vieron a decir mi tío no tienen idea ellas no saben no tuvieron idea ni siquiera de cuándo se fue pues se enteran porque él mismo les avisa haciéndoles lero lero y burlándose de ellos perdóname que se lo diga de esta forma orinándose en ellos y en el Ecuador y en la justicia es que esto es es impresentable que esto esté pasando y que no hayan consecuencias políticas inmediatas hace unas semanas en Perú pasó algo parecido un alto funcionario de la justicia pues fugó y el ministro renunció porque era el responsable de que no fugue renunció de plano y bueno no saben dónde cuando se fue no saben a dónde está no saben cómo se quitó el grillete no saben por qué no se anunció no saben si el abogado se ha contactado con ellos o no porque dijeron que el abogado se iba a contactar no saben en qué país está oye por si uno ha llamado al abogado pues una señora abogada y el abogado de Alvarado díganos pues dónde está no saben nada pero lo que sí saben es que quieren quedar en el cargo como ministros para vivir la vida de un ministro bien queremos agradecerle al ingeniero Roberto Gómez asambleísta de Creo quien ha dado cuenta sobre los pasos que está dando la asamblea ha llamado a varios funcionarios y a otros ya hoy ex funcionarios para investigar esta grave situación de Fernando Alvarado que ha provocado Fernando Alvarado los convocados en la asamblea para dar sus versiones son el doctor Paul Pérez de Reina el fiscal general del estado abogado María abogada María Paula perdón el fiscal general del estado encargado doctor Paul Pérez de Reina la abogada María Paula Romo ministra del interior ha llamado también a Paul Granda ministro de justicia y derechos humanos a la doctora Rosana Alvarado ex ministra de justicia y derechos humanos al general Nelson Villegas comandante general de la policía nacional Andrés Michelena como secretario nacional de comunicación al ingeniero Rubén Roballo Araque director general encargado del servicio integrado de seguridad al coronel Jorge Patricio Costa Palacios director general del centro de inteligencia estratégica además la ex ministra de justicia Ledy Zúñiga quien realizó el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica todas estas comparecencias tienden a averiguar cuáles fueron los apoyos internos que en el gobierno recibió Fernando Alvarado para esta fuga del país que se consumió el pasado sábado luego de retirarse el dispositivo electrónico de vigilancia